Pasamos ahora al encuentro que iban a disputar entre Mega Mento y la visita correspondiente a la primera D también pasadita ahora sí, no diría porque ya era la una de la tarde en el gigante Villa Crespo y arrancaba la acción entre estos dos equipos en busca del triunfo, en busca de los tres puntos movían las chicas, había falta sancionada por el árbitro, intento de salir jugando, siempre pelota al piso la pelota que va de acá para allá, quien se hace cargo, vos yo, queda ahí bollando y va a llegar la primera Clarita que se pierde Jennifer Davis para el conjunto de Mega Mento y ahora se lo perdían las chicas de la visita el encuentro seguía 0 a 0, nos metemos en la segunda parte porque la acción iba a llegar en la segunda mitad intentaban las chicas de Mega Mento salir por abajo, le va a quedar la pelota a la número 10 y define entre las piernas Estefanía Domínguez para poner las cosas 1 a 0, toda la alegría de la goleadora, ganaba el conjunto de la visita 1 a 0, otra vez, mueve desde el fondo, pone el cuerpo, la pelota que queda ahí bollando, atención porque se la lleva va a venir por el empate y el palo le dice que no, se salvaba la visita, el remate había dado en el parante atención porque viene el lateral cruzado, cerquita, el remate que había arrancado con la jugada con el lateral de Rosario Tato las cosas seguían 1 a 0, todo en la segunda mitad, van a salir del fondo las chicas de Mega Mento pero le queda otra vez a Rosario y ahora la número 5 que define Bárbaro para poner las cosas 2 a 0 ganaba la visita, ahora por diferencia de 2 y va a ser cada vez mayor porque la dejan solita la salida del tiro de esquina y Jazmín que pone las cosas 3 a 0, finalmente iba a llegar el gol de Noel y Albanese gran victoria del conjunto de la visita sobre Mega Mento 4 a 0 en la primera D de Turenita sobre el final el árbitro sanciona la falta, tiro de penal y va a haber tiempo para que se luzca la arquera de Mega Mento porque se quedaba con la pelota evitando lo que era el quinto golpe del conjunto de la visita y va a ser como decíamos gran victoria de la visita finalmente 4 a 0 sobre Mega Mento por la primera D del torneo de Turenita Bueno Rosario, después de un primer tiempo muy parejo, en el segundo lograron imponerse y terminaron goleando Sí, creo que veníamos ordenadas pero bueno, nos tranquilizamos y entraron las que no entraron en el primer tiempo porque tuvimos varias chances, así que bueno, contentas ¿Cuál fue la clave para Noruega? Estar ordenadas porque ellas estaban ordenadas, jugaban bien pero bueno nosotras nos estábamos ordenadas también y nos impusimos porque fuimos más contundentes de las que tuvimos Gracias 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 Gracias